Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Confesión sorpresa de Demet Özdemir, que esta es la primera vez que me enamoro. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, ha estado ocupando la agenda de de la revista con las declaraciones que ha hecho recientemente. La declaración de Özdemir, me enamoré por primera vez, pero, dejó a sus fans preguntándose. Aquí están los detalles. Demet Özdemir, a quien el mundo de las revistas sigue de cerca, sigue apareciendo como un bombazo en la agenda con sus declaraciones. Sus últimas palabras dejaron atónitos a sus fans. Demet Özdemir hizo una confesión en su entrevista, me enamoré por primera vez, pero… El famoso actor afirmó que sentía sus emociones más profundamente que nunca. Özdemir también habló de los primeros recuerdos del amor. La persona que tengo delante me hace sentir completamente diferente, nunca antes había experimentado un sentimiento así, afirmó el actor, añadiendo que quedó impresionado por la magia del amor. Demet Özdemir también se refirió a los cambios que el amor creó en su vida. Mi vida se volvió más colorida, todo empezó a verse mejor, dijo la actriz, destacando que el amor tuvo efectos positivos en ella. El famoso actor prefirió mantener en secreto la identidad de la persona de la que estaba enamorado. No quiero revelar quién es ahora, tenemos una relación especial y nos resulta difícil lidiar con el interés de los medios en nosotros, dijo Özdemir, añadiendo que no quería dar demasiada información sobre los detalles de su amor. Refiriéndose a las dificultades del amor, Demet Özdemir dijo, los ojos de los medios de comunicación están puestos en nosotros todo el tiempo, lo que puede poner a prueba nuestra relación de vez en cuando. Sin embargo, los superamos con nuestro amor mutuo. Özdemir también hizo declaraciones sinceras sobre sus planes futuros. Estoy pensando en el matrimonio y los hijos. Sin embargo, creo que todo debe suceder en el momento adecuado. Estamos felices en nuestra relación ahora mismo y queremos planificar el futuro juntos, dijo la actriz, hablando esperanzada sobre el futuro de su amor. Las declaraciones de Demet Özdemir tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Özdemir afirmó que todo el mundo hace predicciones sobre su relación y dijo, no prestamos atención a algunas especulaciones, no tratamos con aquellos que no saben la verdad. El actor afirmó que con el tiempo compartiría detalles sobre su relación. Özdemir dijo, todo tiene su momento, explicaré los detalles con el tiempo, y afirmó que no quería dar respuestas claras a las preguntas tan esperadas. El anuncio de Demet Özdemir de que estaba enamorado por primera vez llegó como una bomba a la agenda de la revista. Las palabras del actor son seguidas con gran curiosidad por sus fans y medios de comunicación. En los próximos días, la historia de amor de Demet Özdemir y las publicaciones en las redes sociales atraerán gran atención del mundo de las revistas y de los fans. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, comoz en commentара o comando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!